Una vez, un tal Medhocham estaba viajando en un barco. En el barco, había muchos comerciantes, y cada uno llevaba mercadería al otro país para poder venderla ahí. A ver, ya que estamos en el barco, ¿qué trajiste vos para vender? Yo soy de Rusia. Yo traje Invento Nuevo Ruso Excelente. Va a vender muy bien. A ver, a ver, ¿qué es? Una pasta de dientes con un nuevo sabor. Sabor a ajo. Me encanta. Sí, sirve mucho eso. Para que no haya fila delante tuyo en el supermercado. ¿Y vos qué trajiste? Yo trajo una comida muy especial. En mi país lo comemos día y noche. Nos encanta. Se llama Chippa. Y lo comemos caliente. Le va a encantar a la gente. Oh, bueno. ¿Y vos de dónde sos? No te vas a creerlo, pero yo soy de los Estados Unidos. Ah, ¿de verdad? No se nota. ¿Y qué trajiste vos para vender? Nosotros tenemos un invento nuevo que es genial. Se llama Spinner. Ah, ¿un Spinner? ¿Y qué hace eso? Oh, es espectacular. Es muy inteligente. Cuando vos lo girás, se da vuelta. Ah, y no entendí. ¿Y qué hace? ¿Qué es lo que no entendés? Te dije que cuando lo girás, se da vuelta. No está buenísimo eso. Este, no entiendo muy bien, pero sí, te deseo mucha suerte. Vos, judío, ¿qué trajiste para vender vos? ¿Cuál es tu mercadería? La mercadería que tengo yo es mucho mejor que la de los demás. Pero no te la puedo mostrar. No, no me la puedes mostrar. A ver, vamos a buscar su mercadería. No, este es el mío. Este es la chifa mía, no lo toques. Y estos son mis Spinner. Y no hay más cajas acá en el barco. Parece que están mintiendo y no tiene nada. Ah, acuante que vos no tenés nada. No existe una mercadería que no se puede mostrar. Ya vamos a ver, ya vamos a ver. Veo un barco acercándose rápido. Y parece tener la bandera de los piratas. ¡Huli! ¡Huli, ¿qué hacemos? ¡Hui, ve! ¿Qué, qué, qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Mi pasta de dientes, qué hacemos? Amigos, nos conviene entregar toda la mercadería. Así no se pelean con nosotros y salimos por lo menos vivos todos. ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Sí! ¡Oh, oh! Danos todo lo que tienen y van a salir vivos. Si no, a ver lo que tienen en este barco de rico y de bueno. ¡Oh, pasta de dientes con olor a ajo! ¡Ese es para espantar a las policías! ¡Qué bueno que está esto! ¡Oh, chipa! ¡Y está caliente todavía! ¡Oh, menos mal! Este barco tiene buena mercadería. ¡Ah, y esta caja qué es? ¡Hice spinners! ¡Ah, este es basura! ¡Tirémoslo! Bueno, gente, pongo todas las cajas en nuestro barco y nos vamos de acá. Menos mal. Gracias a Dios nos salvamos nosotros. Y menos mal que llegamos al puerto vivos. ¡Sí, pero no tengo mi mercadería! ¡Ahora voy a ser pobre! ¡Mis spinners! ¿Qué voy a hacer sin mis spinners? Y yo, yo me voy al base medrash. Llegó el momento de que use mi mercadería. ¡Somalejhem! ¡Somalejhem, Yidin! Yo vengo de un país lejano. ¿Puedo dar un shiur acá? ¡Por supuesto! ¡Acá puede dar un shiur quien le quiere! ¡No! ¡Dice la gemor en Chávez! ¡Oh! Este judí sabe mucho, Toide. Debe ser un etame de hoja muy grande. Y justamente necesitamos a alguien que nos enseñe. Señor Rabino, ¿quieres ser nuestro rabi y nos enseñe? Sí, me encantaría. Me encantaría tomar el puesto. Bueno, póngase esta ropa linda. Y le vamos a dar un buen sueldo también, ¿eh? He, 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 he. Miren, ahí está el judío. Salió del base medrash. Tiene ropas lindas y la gente lo está rodeando. Y le están dando mucho honor. Vamos a pedirle ayuda. Él nos va a reconocer. El judío, ¿podés por favor arreglar con la gente tuya que nos den un poco de pan para comer? Porque vos nos conoces, que no nos quedó nada después de los piratas. Por favor, tenemos mucho hambre. Seguro que los voy a ayudar. Ahora entienden ustedes cuál era mi mercadería y por qué es la mejor mercadería del mundo. La mercadería que tengo yo me conecta con Hashem y no me lo puede sacar nadie nunca.